que onda amigos hoy les vengo trayendo este video tutorial sobre como crear temas para nuestro nuestro windows 7 bueno para esto les tenemos una imagen la que sea a su gusto la pueden bajar de internet o una que tengo guardada en mi caso voy a usar una que ya tengo vamos a imágenes y aqui esta esta es la imagen que yo voy a usar doy click derecho establecer como forma de escritorio y esto bueno asi quedo nuestro tema dame click derecho en el escritorio personalizada y aqui esta queda mas en guarda aqui dame click derecho no primero configuramos el color de la ventana a uno de nuestro gusto por ejemplo un gris que se evitamos la referencia o como se desee intensidades de color al maximo y quitamos color blue que esta que es de un color negro aqui tenemos el tema damos click derecho en el tema guardar en el mismo momento como que de una y es potencia esta guardado nuestro tema ahora cambiamos a si lo quieren guardar para una página web o algo por el estilo damos click derecho en el tema guardar guardar por ese compartido en mi caso yo lo guardare en el escritorio pero en el mismo momento esta guardando el coma ahora cambiamos otro tema para después notar la diferencia y volvemos a nuestra cometeria ahora aquí tenemos nuestro tema la abrimos y esta y como vemos ha cambiado el tema aquí en nuestro escritorio para que todo este tema sea fácil podemos seguir con la expresión en el malo complement bueno esto fue todo los pop 15 pirmos de jr16 amigo karinga los pop 459 su amigo youtube hasta la próxima hasta la próxima chau 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 chau